Un gol de Antonio Candreva le dio el triunfo este lunes a la selección italiana ante la de Albania en el duelo que cerró la fase de clasificación al Mundial de Rusia 2018, en un duelo en el que los Azurri sufrieron hasta el final para defender su ventaja. Candreva, extremo del Inter de Milán, aprovechó una de las pocas ocasiones que tuvo Italia y desbloqueó el encuentro a 17 minutos del final ante una Albania que nunca paró de luchar y que tuvo ocasiones para empatar. Pese a las dificultades de esta noche, Italia, rival de España en el grupo G, logró salir con tres puntos y será cabeza de serie en la repesca de noviembre, en la que buscará sellar el pase al Mundial de Rusia. Los italianos fallaron unas oportunidades al contragolpe para cerrar definitivamente el duelo con Immoubal y concedieron una última ocasión a los albaneses con el Seydisag, cuyo derechazo desde el límite del área fue despejado por una estirada de Leonardo Bonucci.